bueno estamos grabando unos nuevos vídeos más en una parcela que vamos a grabar unos vídeos porque hay muchos zancudos como están picando a todos mira la eneida atraviesa que está haciendo cuidado eneida te vas a caer vas a ver hola hola amigos qué tal a todos saludos la andy la andy tiene vergüenza todavía pero pero ni modo tiene que sacar esa vergüenza bueno vámonos como nos están picando los zancudos miren como nos están dejando hasta con sangre vamos a regresar vamos ya los demás ya ya se fueron ya venimos a ver nosotros vamos a ponerse muchachas ya 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 ¿Hasta dónde vamos a irnos? Bueno, vamos. Nos estamos acercando. Va a costar un poco irnos, pero... Vamos a ir. ¡Eneida!